De pillo al pico, lana en batán lo ha visto Cobrando sumergido, niño, gastando en litros Yo cada día, más delgaito, pero con el mismo nervio Y los sextos siguen en su sitio Cuadros de libro en una pantalla de silicio Sacaba el mejor licor del súper con éxito El cual acababa en mi estómago a las tantas y pico Todo gratuito hasta que cortaron el grifo De la chiquillada al delito Ya hay menos broma con el parifrimo Comas etílicos, brotes psicóticos A algunos les pasó más de pico Pero si es un ser querido, duele lo mismo Dando por culo en todos sitios desde niños Las consecuencias eran collejas del viejito Y tirones de la oreja metidos en líos Antes de que se me cayera el primer piño Mucho antes de saber fluir un ritmo Mucho antes de sufrir cambios de ritmo Pau del frío y humo de motor Es lo que respiro un día de invierno Ahora paz y suelto en veranito Vaya pepino si me suelto encima la guitarra del Emilio Acabo la nube y moraíto como un lirio Mezclando la manteca del cuñao con Winston Se me cae el mundo con mi abuela y sus delirios Pa' los robos de todo tipo Liarla porque sí, sin sentido O liarse en el otro sentido Días seguidos las peleas El vender lo que sea, el vandalismo El tráfico desde posturas hasta kilos El quemar un día entero en un parque de drogadictos Un furbito, los murales, los trenes, las autopis Los cierres, que coño hasta el paracaidismo No meto todo en el mismo saco, insisto Es que cada uno emplea su mala cabeza En uno o en varios vicios En uno o en otro lío Cada uno como sabe y como puede Se busca el chito Nadie es nadie pa' juzgar un oficio Menos la familia y los compadres más leales Con los que he crecido Y un maleante con principios, eh Y mis pumas son testigo Las fumadas, las peleas, las liadas, los chavales La compra y la venta, los negocios a mitades El fumarse los apare, las pocas que yo paré El perder los papeles, los golpes a la pared Papiroflexia no se ve Las que se ven, las que se huelen Por las que vas a cien, por esas que ni te mueves Te lo siempre claro, nene No dejes que nada te enrede Cada uno lo que quiere, pero siempre es con un límite Un susto a los de arriba, a ver si con suerte dimiten Si no miro por los míos que me maten No me cambia ni piter, ni lo intentes No hay debate, hay porros de tate Humo verde en el ambiente Hay más que diamantes en el valor de mi gente Los principios por delante y que no falte pan caliente Lo que quieras pues contarme, ya veré yo si creerte Tengo planes en mente y mente loca por el verde Tengo personas grabadas en mi memoria por siempre Las charlas de mamas, los disgustos y accidentes Es esfuerzo que merece el lingote por cada pena presente Me estoy buscando las mañas pa' sacarme los billetes Antes solo sonrisas, con eso era suficiente Las risas en el recreo, las clases doblado de Kenke El trato, el intercambio, el hombro a hombro con mi gente Las costumbres que conservas y las buenas que se pierden El trato, el trato, el sombrero con mi gente El trato, el trato, el时间 guay Los principios por delante y las malas